¡Suscríbete al canal! ¡La veo regia! Mi señora me pidió el divorcio hace rato. Creo que lo mejor, lo más saludable. Yo no se lo quería aceptar porque yo todavía sigo enamorada de ella. Es mejor cada uno que siga su camino. Pero ella no da sus brazos a orden. La verdad es que yo me cansé. ¡Ay! Llegamos a suspirar. Prefiero estar sola. Creo que nunca tuve que haberme casado. Según el dicho, en pedir no hay engaño. Pero la solicitud de Carolina es bastante especial. Muy buenas tardes. Se abre la sesión Doña Carolina y Don Raimundo y Doña Maricel. Bienvenidos todos. Buenas tardes, señorita. Muy buenas tardes, señorita. ¿Cuál es su caso? Gloria, mire, yo vengo a conversar con la señora Maricel y a pedirle, por favor, que me deje terminar el tiempo que corresponde y yo poder trabajar en el galpón, en paz. Solamente el tiempo que me corresponde porque yo he invertido mucho tiempo y mucho dinero ahí. Eso. Ya. No, no hay ninguna posibilidad. De hecho, yo le hice una carta a ella certificada en dos copias, su domicilio y al local que ella rienda, poniéndole término al contrato por dos cláusulas. La tercera, que es por el valor de la renta, y la décima, que es por ocuparlo con responsabilidad y respeto. Esta carta le va a llegar a usted. Dentro de estos días está certificada. Y la razón por la que yo no le acepto lo que ella pide es porque cuando yo le rendé el galpón a ella, quedábamos en un acuerdo de que me iba a pagar 350 mil pesos mensuales, pero como le faltaban terminaciones, íbamos a dejar 100 mil pesos mensuales para arreglarlo. ¿Ya? Ella me dijo, no se preocupe, yo le voy a dejar hermoso este lugar, voy a arreglarlo bonito y todo. Han pasado tres años y medio, y efectivamente ella hizo hartas cosas, pero no justifican el valor de lo que se ha descontado versus lo que está hecho en el galpón. La suma en estos tres años y medio es de 5 millones, 325 mil pesos, que ella debió haber invertido en el galpón. ¿Ya? Y si usted va, lo ve, no está. O sea, no existe esa cantidad en materiales ni en arreglos. ¿Le da un permiso para nosotros, señorita? Sí, por supuesto. Don Reinaldo es su nombre, el veje Raimundo, si me equivoco. Mira, señorita, lo que pasa es que la señora hizo ese contrato por 350 mil efectivamente, pero de palabra, porque nosotros le hicimos un favor a ella, porque ella iba a sacar un préstamo, no sé qué cosa iba a sacar, y que le servía esa cantidad, le servía para que ella haga ese trámite. Y ella... Pero yo como de palabra, que ella tenga un contrato de arriendo que está ante notario, firmado por la señora, donde se establece que el precio del arriendo son 350 mil pesos. Efectivamente. Pero si usted ve los pagos que nosotros hemos hecho, ella nunca se ha quejado, ella nunca se ha quejado en los pagos porque todos han estado conformes. Por si que hubiera sido verdad, si hubiera sido verdad, de hace mucho tiempo no se hubiera dicho... Señorita Carmen, disculpa que te corte, señorita Carmen Gloria, mire. El contrato de arriendo, a mí me gustaría que se haga efecto con todo lo que dice. El pago de 250, como la señora lo está reconociendo, que se está haciendo ese pago, son por tres motivos que yo lo tengo anotadito aquí. Primero, ella invitó a una señorita para que haga un préstamo en los primeros tiempos y de acuerdo al arreglo que nosotros, la inversión que le estábamos poniendo, ella puede obtener un préstamo a su favor un poquito alto. Eso es mentira, nunca hubo ningún préstamo. Pero a ver, no, no, no. Es que estamos yéndolo por un camino que no tiene ningún sentido. O sea, ella arrienda y firma un contrato con usted por 350 mil pesos. ¿Cuáles son los fines que ella tenía para arrendar? Son personales. O sea, yo tengo que regirme por lo que dice el contrato. Y acá hay un contrato firmado entre las partes por 350 mil pesos. Eso es lo que dice el contrato. Y el contrato dice que yo tendría una casa para habitación y para lo cual comercial. Ese es el segundo punto que nunca... Y no está en discusión. Pero que nunca se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Que también es de palabra, porque yo nunca he tenido el galpón en su totalidad. El galpón ha sido en primera instancia ocupada por un caballero y por respeto a la señora y por su palabra también de por medio que cuando el caballero se iba a retirar, ella me iba a arrendar la totalidad... ¿Pero cuál sería la totalidad? La totalidad de la casa, como dice el contrato. Y esto tampoco se ha cumplido. Porque lamentablemente... No, señora, usted está equivocada. Lamentablemente, este caballero... Mire, señora, déjeme terminar ese periodo. Si este caballero se retiraba de la casa que trabajaba en colectivo y que le iba a salir su casita, se iba, ella me daba lo que dice el contrato. Y ahí le iba a subir el arriendo, por supuesto. Obvio, obvio. De toda la casa. Lamentablemente, lamentablemente... ¿Qué baraja, señora? Lamentablemente, la señora nunca me consultó ni me habló. El caballero se retiró y ella puso un familiar. Y el problema... Y ese problema, el problema que tenemos... Déjeme terminar, señora. Déjeme terminar. El problema que nosotros tenemos es, lamentablemente, porque su familiar no ha pagado los servicios básicos. El problema que yo tengo con usted, señora, que nunca le ha dado respeto a esa propiedad, ha tenido puro escándalo. Los vecinos están hartos. Yo estoy interviniendo en vida por ayudarnos a ello. A ver, déjeme un momentito terminar. Yo la voy a dejar cuando usted diga algo cierto y coherente. Déjeme terminar. Es que yo tengo pruebas, señora. Mi palabra no está al aire. Esa es la que dice usted. Esa es la que dice usted. Porque los vecinos todos nos ha pagado. Si yo la dejo terminar a usted, le voy a terminar dando siete millones para almorzar un lugar que está horrible. Está horrible. Y el tercer punto... Má encima usted abusa de sus arrendatarios y fueron ellos los que me buscaron a mí. Porque esta señora, además, se aprovecha del cobro de los consumos básicos para cobrarle de más. Me deja terminar. Y el segundo punto... Pero el tercer punto... Pero déjame, déjame decirte. El tercer punto, señora. El tercer punto por el cual usted se va a pagar 250 mil pesos es porque nosotros le íbamos a dejar el arreglo total del galpón. Y dígame cómo está arreglado, por favor. Muéstrame que está arreglado. Yo... Me ha ido a verlo usted. Bueno, señora. Pero si lo fui a ver, ahí no hay cinco millones invertidos, señora. Bueno, señora. Tenemos más. Ahora tenemos mucho más todavía. Bueno, mire, lo cierto es que legalmente usted se tiene que ir porque no ha cumplido. Es todo lo que yo pido, señora. Porque ella... ¿En qué sentido no se... Viene a pedir más tiempo y no se lo voy a dar? ¿En qué sentido no se ha cumplido si usted tiene todos los arriendos al día? Doña Carolina, yo no sé qué contrato leyó usted, pero lo que usted me está diciendo del contrato no está en este contrato. Claro. Claro. Este contrato que usted firmó, está firmado ante notario por usted, es de fecha 1 de julio del 2019. Exactamente. Voy a ir a la pizarra a notar esto para que lo dejemos claro por cualquier cosa y porque yo creo que vamos a volver sobre este punto varias veces. Entonces, tenemos... Fecha del contrato. Primero de julio del 2019. Lo primero que tenemos claro. El precio del canon de arriendo es sumamente importante. Dice aquí 350 mil pesos más IPC. Cosa que nunca he cobrado. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Sí. 19, 20, 21, 22, 23. Cuatro años. Estos 350 hay que sumarle el IPC de esos cuatro años. O sea, la renta ya no son 350 hoy. Es otra. Sobre todo con el IPC de los últimos tiempos que ha sido más alto. O sea, esta renta ya subió de valor. Está en 448. Tercero. ¿Qué es lo que se arrienda? Aquí dice... Se arrienda la propiedad ubicada en... Nada más. No dice la casa entera, la mitad de la casa, las tres cuartas de la casa. No. Se arrienda la propiedad ubicada en... Punto. ¿Para qué? Habitación y comercio. Aquí no dice lo que usted señalaba. Se arrienda la casa en forma exclusiva, para que solo ella... No dice ninguna de esas cosas. Duración. Cinco años. O sea, en estricto rigor, esto debería haber durado hasta el 2020. Perdón, 2024. 20, 21, 22, 23, 24. ¿Cierto? Pero después vienen las cláusulas de término del contrato. Está cierto que la señora recibió el pago del mes. Será que usted es obligada a realizar todas las reparaciones necesarias, que son típicas del cargo del arrendatario. Y si se verifica alguna de las siguientes causales, da por terminado isofacto. Inmediatamente, el contrato. Y además tiene una cláusula que generalmente es a la inversa, salvo que por acuerdo entre las partes, que en este caso se consagró la facultad o derecho para subarrendar. arrendar. Y las cápsulas de término anticipado del contrato son las genéricas del contrato de arrendamiento, que es o el no pago de la renta o el no pago de los servicios normales. Luz, agua, teléfono, etcétera. Todos los que son los servicios. Hasta acá la señora dice que estos 350 no se han pagado. Y eso, según la señora, habría una, según las partes, habría un acuerdo de palabra aquí, en la renta. Acuerdo de palabra o acuerdo verbal. ¿Y qué diría ese acuerdo? Que se iban a descontar 100.000 todos los meses. Entonces usted va a pagar 250 más IPC. Pero tiene la deuda. De los 100.000 iban a ser dedicados a hacer reparaciones. Y que la señora dice que sí se han hecho reparaciones, pero dice que esas reparaciones, esto se iba a destinar a reparaciones. Según la señora, esas reparaciones ascienden a 5 millones. A 5 millones 325. Entonces dice, los 100.000 por los 4 años ascenderían a una suma superior que al monto de las reparaciones. Entonces ella dice que con eso hay un incumplimiento en este acuerdo verbal y hay un incumplimiento porque además no se pagó el IPC. Hay dos incumplimientos. Un incumplimiento porque no se realizó este acuerdo verbal, que ese en materia de juicio puede ser discutible porque no hay cómo respaldar ese supuesto acuerdo verbal. Y si yo me rigiera estrictamente por el contrato, hay un incumplimiento porque no se pagaron los 350 y porque no se realizaron los reajustes del IPC. Esos son los datos. Sobre esos datos tenemos que conversar. ¿Se puede hablar? Por supuesto, en eso estamos. Le repito nuevamente, señorita, lo que pasa es que la señora nos pidió a nosotros firmar ese contrato porque necesitaba 350 y si nosotros... Le dije hace un rato cuál era la finalidad de ella para arruinar... No sé cuál era la finalidad. Es un engaño lo que nos ha hecho entonces. Señor, señor. Es un engaño. A ver, usted puede decir esas palabras y cree que va a tener... No va a tener ningún beneficio ni aquí ni en un tribunal. Primero, las fines por las cuales una persona arriendo una propiedad son personales. Eso no son materia de ningún juicio. Claro. Yo arrendé porque me quería ir a Cancún. Bueno, arrendé porque quería pedir un préstamo. No, es que lo que trato de decir es de que la señora nos arrendó a 250 porque el letrero mismo de la rienda dice 250. Bueno, pero usted firmó un contrato Yo firmé un contrato porque ella nos engañó. O sea, nos engañó diciendo que firmalo con los 350 mil pesos. La única engañada que hizo yo porque usted quedó de hacer cosas que no hizo y no cumplió. Por eso que yo le digo, si usted revisa los pagos que le hemos hecho actual dos, tres años, nunca nos ha puesto un pelo. Ya, supongamos que el contrato dijera 250. Es 250 más IPC. Que yo estaría, señorita, que yo estaría dispuesta a pagarle a la señora pero siempre y cuando la señora también como dice el contrato me otorgue la casa porque yo no tengo la casa. Nadie está obligado a arrendarse. Si la señora no quiere seguir arrendando y ustedes incumplieron el contrato, se acabó. Bueno, según lo que usted saca, si hemos cumplido el contrato pero según palabra de ella no hemos cumplido, o sea, se ha cumplido el contrato porque ella es la que ha faltado la palabra. No me está entendiendo. Sí la entiendo, señorita. No, no me está entendiendo por lo que está diciendo. Supongamos que la señora efectivamente ustedes pueden demostrar en juicio que no era 350 el arriendo que era 250. ¿Ya? Ya. Entonces el contrato dice 250, supongamos que dice 250 más IPC. ¿Cuánto está pagando usted hoy? 250. 250. Debiera estar pagando 250 más IPC a marzo del 2023 lo que da un total suma final a pagar de 317.000 pesos. Señor, usted no está cumpliendo el contrato. Eso es lo que usted debiera estar pagando. Eso también no se habló. Señor, la ley se presume conocida por todo desde el minuto de su promulgación. Señorita Carmen Gloria, yo tengo y le dejé unos registros de los créditos del banco que nosotros hicimos para empezar el negocio en el galpón. Esas son las cartolas que yo pude recuperar del banco y bueno, solo quiero dejar en claro que todos estos años, esos 3 años que he estado ahí, no ha habido buena fe de parte de la señora. Ha habido un hostigamiento. ha habido un hostigamiento total. Lo único que ha dado son problemas. Y ha habido un hostigamiento total y la verdad es que no se ha podido trabajar conforme ¿Aparte de dar problemas abusa de su mismo subarrenda? O sea, le haríamos un favor pidiéndole que se vaya entonces porque si está siendo hostigada y no puede trabajar y no se encuentra bien ahí, ¿lo estamos ayudando a usted? Sí, en realidad ha sido bien complicado trabajar todos estos años por pandemia, por la mala actitud de la señora y por un montón de cosas que ha habido de problema. ¿Pero cuál mala actitud? Si usted me lleva saca lo peor de mí cada vez que hablamos. Yo le digo, mire, yo también le traje algunas pruebas de las personas que han arrendado la casa porque si usted se fija yo tengo fotos donde el segundo piso del galpón cuando recién fue construido tengo los arrendatarios que son dos familias que vivieron ahí y ellos dieron su testimonio ¿Y se fueron? Porque los aburrió usted señora los abusos suyos los aburrieron y se fueron. Entonces no dieron el testimonio que están dando ellos del buen vivir que han tenido ahí. Porque no solamente las dos son dos familias que han habitado ahí. Yo le mando esos testimonios. ¿Cuál es el testimonio? Ellos mandan un testimonio ¿Dónde está ese testimonio? Aquí señorita. ¿Hay deudas de luz y agua? No, no hay deudas. Lo que pasa es que ella lucra con la luz y el agua. Por ejemplo, ella, yo le saqué la cuenta desde abril a la fecha, ella ha pagado 108 mil pesos de luz en un total, ¿cierto? Hasta enero y con todo lo que le cobran los arrendatarios ella ha recaudado 373 mil pesos. O sea, a los tres que viven ahí les cobra una cantidad que yo creo que se le ocurre porque en las boletas no está, les cobra y ella se queda con plata. recauda casi 400 y paga 100. Sí. Así tal. Qué buen negocio. Tenemos los recibos aquí. Máxima. Todo lo que pagan y tenemos un cuaderno. Muéstramelo. Muéstralo. El cuaderno de la luz. ¿Cómo conoce usted las cifras de lo que cobran los arrendatarios? La manera que... Porque mi arrendatario, el que ella dice que yo tengo a través de todos los vouchers de depósito para ella. Los que no tengo son los de los arrendatarios de ella, pero conversando con ellos hicimos un aproximado y así yo llegué a ese valor. Máxima, en enero ella viene y me cobra, me dice, le desconté la plata de sus arrendatarios porque no me han pagado la luz. Yo le dije, ok, mándeme las últimas tres boletas de luz para yo saber cuánto le debe a mi arrendatario. ¿Me puedo acercar? No me mandó nada. Nada. Me dijo, vaya clípida la boleta. ¿Ya? Ok. Pedí todas las boletas y me di cuenta de lo que había hecho. Acá están todos los pagos. Acá están todos los pagos. A ver del señor que le, que el señor búscale al señor este, claro, búscale al señor los pagos que he hecho de siete mil pesos, tres mil pesos. Ellos fueron mis arrendatarios casi por tres años los que pude... Má encima, a uno de sus arrendatarios entró, le abrió la puerta y le sacó al hermano. ¿Qué está hablando? Nunca hemos tenido problema. Al hermano del barbero, señor. Con nadie hemos tenido problema. El cabrón, yo lo fui a ver ayer porque él me llamó y me dijo, señora, esta señora vino para acá y sacó a mi hermano porque no quería que estuviera aquí. No, mentiras. Mentirosas. Es mentirosa. Además de esta alegoría que hace de usted como buena persona, ¿dice algo que tenga que ver con la causa? Lo que dice la construcción que nosotros hicimos que es lo que da fe. No, no, dice eso. Hasta ahora no. Dice que usted es buena persona, que tiene buena voluntad, que se lleva bien con usted. Podría decir que sinvergüenza también. No quiero seguir soportando nada más que nadie me pisotee. Cambié, pero no, ella no da su base a torcer, no quiere nada. Es como un pasito. Si se me cae, se me quiebra. No lo pego hoy día y mañana la vuelve a quebrar. No la sabía de valorarla. Él a mí no me insulta de garabatos ni me levanta la mano, pero hace otras cosas que hacen el mismo daño o peor. Ella lucra con la luz y el agua. Muy sinvergüenza, aprovechadora. Me dijo no se preocupe, yo le voy a dejar hermoso este lugar, voy a arreglarlo bonito y todo. Yo no sé qué mala voluntad o qué imagen tiene usted de mí. Sí, yo soy mala y usted es sinvergüenza. No es mi intención quedarme con su propiedad, yo solamente soy un ave de paz. Que legalmente usted se tiene que ir porque no ha cumplido. Además de esta alegoría que hace de usted como buena persona, ¿dice algo que tenga que ver con la causa? Lo que dice la construcción que nosotros hicimos que es lo que da fe. no dice eso. Hasta ahora no. Dice que usted es buena persona, que tiene buena voluntad, que se lleva bien con usted. Podría decir que es sinvergüenza también. Primero vivía en la casa de la señora Caro. Nunca tuvimos problemas, todo era muy bonito, el apartamento, chico. Después nos ofreció irnos a vivir a Esmeralda. Es un galpón. Cuando yo llegué, la señora Caro estaba haciendo unos arreglos en la parte de arriba porque el galpón estaba solo, tenía en la parte de abajo algo construido, en la parte de arriba no tenía nada. Ellos fueron poco a poco montando eso. Ella lo dice, que hay cinco millones y algo. para que la persona que lo habitara se sintiera cómoda y agradable con eso. Es decir, que cuando ellos recién alquilaron el galpón no había nada. Ellos fueron arreglando la parte de arriba del galpón. acomodaron todo y ellos hicieron cargo del embellecimiento de la parte frontal de la... Muéstrales las fotos del embellecimiento, por favor. Muéstrales los recibos, dice que le cobramos 300, 200, no hay puertas de los recibos que el señor ha pagado 3 mil, 7 mil y 12 mil de luz que no puede pagar ahora. Por 12 mil pesos es el problema. Esa es una y es la primera familia después de nosotros construir el segundo piso. Pero acá no hay nada relevante. Está diciendo que se llevó muy bien con usted, que usted fue muy amable con ella, que cuando ella llegó a vivir ahí estaban haciendo arreglos. La señora dice que la condición del contrato era que usted hiciera arreglos, reconoce los arreglos que usted hizo. No me aporta nada nuevo esta grabación. Y tengo la segunda familia. Y va a ser igual que esta. Entonces no me sirve, pues señora. ¿Y los recibos? No, la segunda... Los recibos. Aquí los tengo. O sea, esto es la manera como yo, desde que el caballero ingresó, a la casa, esta es la manera como yo le he cobrado la luz y el agua. Ya. Esto tampoco... Apague a la señora, por favor. Esto tampoco me da fe porque es una declaración suya. Es como que usted me dijera, le cobré 10, le cobré 20. Claro. Pero es usted la que me está diciendo. Hasta aquí no tengo firma de su arrendador, arrendatario, de cuánto fue lo que recibieron, lo pagaron. No sé si sirve los WhatsApp y la conversación con el mismo caballero que es la persona quien paga los servicios. Como uno está... Ni siquiera sale a quién me corresponde esto. ¿De qué año es esto? ¿De qué año es esto? Este es de... Mire, aquí salen las fechas todos de los... 2022, ahí hay uno. 2022, abril. Abril. Mire, la diferencia. Usted acá tiene anotado 7,878. Supongo que eso es un valor, ¿o no? 7,840 pesos. Este es el consumo del mes que ellos ingresan. ¿Y esos 7,840 que es? Este es el valor. Se resta y se muestra por el puño y letra. De la misma persona la suma de 28,276. ¿A quién le creó? Claro. 28,000... En lo que paga. En el teléfono está apuntado todo lo que paga. Esta es la boleta. La boleta que está llegando. Pero en estos meses si usted se fija hay un descuento que... No, no puedo fijar porque no tengo la boleta. Yo tengo la prueba. Tengo el documento. Acá tenemos todo, todo, señorita. Y todo lo que está ahí es malo. Es todo trucha. Esto es, señorita Carmen. Glóyame. Estos son mis recibos de... ¿Por qué no le mostró si tiene todas las boletas a la señora la boleta? Porque no hubo oportunidad de conversar con ella y tener una señora. Es pidiéndole que me las mostrara. Si usted le dice más audio va a haber cuatro veces le solicité que nos... Muestrele a la señorita el WhatsApp que le mandaste para irnos ahí y nos quiso ir. ¿Y por qué no le muestra el WhatsApp también donde la cito en el lugar y le pido que me explique y no llegó porque está enferma y yo la veo regia? O sea, no entiendo. No puedo, me pone porque tengo temas médicos. ¿Qué quieran? Lo quiero porque en serio no entiendo qué otro médico podría ir. Todo lo que ha hecho usted es trucho y se ha engañado. Por eso, por ese motivo es que las boletas han estado saliendo. Pero cada arrendador tiene su propio remarclador de agua y de luz. ¿Cuántos arrendatarios tienen ahí en donde arrienda? Yo tengo dos arrendatarios. Dos arrendatarios. y aquí tiene hasta Julio, me imagino que todo esto y lo tiene sin contrato le pasa a un local para arrendar y no le da contrato el cabrón no tiene patente no puede trabajar ¿y quién es esta persona? es la misma persona que está acá ¿y dónde está la otra persona que tiene? la otra persona que es aquí señorita este es mi este es el caballero que vive en el segundo todo lo tiene en un cuaderno, no tiene nada así se anota para no olvidarse para no olvidarse, que mentiras digo, porque hay que anotarlas no pues señora, usted no tiene ni una sola prueba de lo que dice no señora, todas las pruebas están ahí ¿pasaron a llevar al barbero? no señora, nada, usted ahora les ha ido a meter problema a ellos y ahora todos están en contra de nosotros desde que ustedes están ahí yo lo convencí, fíjese que ellos me fueron a buscar a mí para que los ayudara ayer ha ido y al caballero que estaba arriba le ha dicho que se vaya al caballero él me dijo que se iba y que quería que usted le restituya al caballero de garantía usted ha entrado arriba usted ha entrado arriba y le ha dicho al caballero que se vaya porque esta casa aquí si yo soy mala y usted es sinvergüenza señor agua y luz ahí dice ¿cuánto pagó de luz? de luz pagó 15.770 de luz no sé cuánto quiere que pague el luz es 15.000 pesos un mes cinco meses que no pagaron un peso de luz ese será el único que el joven que ahí está le dando ahí está la boleta ahí está la boleta yo me di toda la boleta en el tiempo ¿cómo se llama? le explico esto no, yo le di tiempo para que me explicara y ustedes no quisieron acercarse ahí están los papeles en el tiempo de pandemia no pasaron y más encima en la pandemia quería que yo le bajara más la red no me cumple los servicios usted sí me vio la cara no señora es sinvergüenza usted muy sinvergüenza aprovechadora él que está ahí entonces ¿cómo usted me dice que de su parte tiene dos y dice que Jaime es de él? sí, Jaime es de la señora ¿y de su parte qué no está? este joven que está aquí y José que no va a pagar usted hubiera hablado con nosotros tranquilamente porque nosotros siempre somos una persona respetuosa todo febrero por favor no me dejaré escuchar yo le pregunté ¿cómo se llama usted? no olvides hubiera sido diferente si hubiera hablado con nosotros pero así traicionera es una traicionera así se llama ¿don Roy y don Jaime? don Roy y don Jaime claro ¿esos son las dos personas? y falta José que José también es arrendatario mío pero que no ha pagado nada hasta ahora ¿y cuánto debiera pagar? debiera pagar la verdad es que debe tanto que no sé cuánto debiera pagar aquí mire esto es lo que yo tengo nueve mil de luz veinte, treinta, cuarenta bueno caballero el hablar sin control y discutir sin argumento no le va a servir de nada en esta audiencia no le va a servir de nada en esa audiencia ya los revisé ya los revisé y hay argumentos para ambas partes lo primero que llama la atención es que la cuenta a pagar por ejemplo la que estoy revisando que corresponde al mes de febrero era de cuarenta y tres mil pesos y la señora me dice que le cobró solo la cuenta de la luz eran cuarenta y tres y me dice que le cobró a un señor Jaime diecinueve mil ochocientos sesenta a un señor Roy quince mil setecientos setenta y a un señor José que no ha pagado nueve mil y con eso suma cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta solo esas tres personas están pagando más del total de la cuenta un poquito más pero más señorita Carmen nueve mil pesos entre hago y luce lo que me debe José entonces estoy hablando con la señora insisto caballero o usted modera sus intervenciones y podemos conversar y dialogar porque el griterío no sirve para nada señora solo con estas tres personas que usted me dice que les habría cobrado usted pagaría la cuenta entonces yo debo deducir que las otras personas que viven ahí porque supuestamente usted dijo hay dos más que son de parte de ella no, no, no vive nadie más ahí no, bueno ¿y por qué me dijo eso? tenemos tres familias ya ¿y usted su consumo personal no lo paga? yo no estoy viviendo ahí señorita Carmen ¿y sabe por qué no estoy viviendo ahí? porque la señora me ha cerrado el local y yo ya no puedo trabajar ahí entonces yo el último déjeme hablar señora y entonces ¿por qué viene a discutir este arriendo? ¿por qué quiere estar más tiempo si ni siquiera vive ahí? mire lo que pasa es que yo necesito trabajar ahí yo tenía vivíamos ahí pero si no está trabajando ahí es que por lo mismo porque ya no tengo el espacio suficiente para poder trabajar mi emprendimiento porque con lo que abusa de los subarrendatarios se hace un sueño porque la señora nos cortó la mitad de galpón a ver señora hay dos cosas uno los costos que usted tiene anotado en ese cuaderno los valores que usted tiene anotado en ese cuaderno como supuestos cobros a sus arrendatarios o subarrendatarios no tienen ningún respaldo o sea yo no sé si eso que usted anotó ahí es real o no es real cuando estábamos hablando eso hace un rato usted presentó como prueba estas llamadas telefónicas que era bastante larga la escuchamos y no da prueba de nada más que la señora le tiene mucha buena y usted le cae muy simpática esa es toda la prueba que dice lo que trae la señora que supuestamente está escrito por puño y letra de uno de los arrendatarios que son los supuestos cobros mensuales que usted le hace no se condicen con las sumas que ustedes tienen anotadas ahí por lo tanto uno podría dudar de esto y de esto de las dos cosas siendo justas punto uno punto dos supongamos que esos cobros están súper bien hechos que son perfectos que usted tiene toda la razón sigue habiendo un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato que es la renta que debiera estarse pagando hoy en el supuesto y dando por sentado que el acuerdo era de dos cincuenta a pesar de que el contrato dice tres cincuenta debieran ser tres diecisiete y usted está pagando doscientos cincuenta menos del arrendo eso ya es suficiente en cualquier tribunal para dar por terminado el contrato este documento que ella me está enviando que estoy recibiendo ahora significa que la señora quiere que se termine el contrato tal cual dígame yo la verdad es su casa yo no tengo la más mínima intención de quedarme en su casa al contrario quiero cumplir con mi palabra que todas las cosas que yo he hecho en su galpón quisiera que se queden para usted lo único que yo he querido trabajar estos cinco años porque es mi única fuente de trabajo que yo tengo para mi familia y para mí no es mi intención quedarme con su propiedad yo solamente soy un ave de paso no es la primera vez que yo de repente hago este acto de dejar una casa construida yo también arriendo años acá en Quinta Normal que son terrenos súper grandes y también lo estoy dejando muy habitado porque tengo un hijo que está en la universidad y le queda más cerca de colina no es mi intención yo no sé qué mala voluntad o qué imagen tiene usted de mí pero bueno la peor señora es su casa es su casa entonces yo lo único que quiero es retirarme porque la verdad estoy también súper estresada con este tema quisiera retirarme de aquí y quisiera saber para qué sirve esa mediación y en qué podemos quedar nosotros vine para acá y me tomé todo el tiempo del mundo para que usted lo mismo señora yo también estoy perdiendo tiempo y todos sus argumentos son malos todos sus argumentos pero estoy hablando con la verdad y estoy hablando de creo que no ha entendido nada usted caballero de lo que le ha explicado por si no se daría cuenta que sus argumentos lamentablemente son bastante débiles disculpe señorita Carmen Gloria pero ella se refiere a que nadie nos lleva pero si usted va a hacer un censo por ahí yo creo que es todo caballero estamos en Chile acá las leyes funcionan distintas el tribunal no sale a hacer un censo público para ver quién tiene la razón va a dictaminar de acuerdo a lo que reza la ley y la ley acá no aquí no se trata de quien habla más que quien habla más lindo aquí lo que se trata es estar acorde o no acorde a la ley aquí hay un canon de riendo que no se ha pagado si pero eso también estuvo en la palabra que eso no iba a influir en nada hay un contrato firmado por las partes de antenotario esto es lo que va a hacer claro si pero ella nos engañó nos engañó porque no se si viéramos que la señora reconoce que lo reconoce que la rienda era 250 y no 350 sigue habiendo un contrato incumplido porque no se reajustó el EPC y eso quiere decir que arroja una deuda de cerca de 5 millones de pesos señorita Carmen Gloria este documento que yo acabo de leer ahora está firmado por el señor Carlos Roberto Cid González pero no tiene firma alguna del caballero yo no sé si tiene validez no la carta certificada señora esa es una copia esa es una copia la carta es certificada ya le va a llegar a su domicil si ya eso es una copia como yo sé que no le ha llegado porque está en tránsito le traje una copia para que usted el procedimiento en la ley de arriendo es enviar esta carta certificada otorgando un plazo para que usted entregue la propiedad ya restituya la propiedad al verdadero dueño que debe decir esa carta ya yo creo que tengo una copia acá de la carta y esto le da a ella el preámbulo o el paso necesario para iniciar la acción de término de contrato de arriendo recordemos que hoy día además existe la posibilidad de iniciar la acción por la ley devuélveme mi casa que en un plazo corto de 10 días le van a solicitar a usted restituir la propiedad y si no van a ordenar su desalojo la restitución de la propiedad debe hacerse efectiva más tardar dice la carta el día 1 de abril de 2023 usted ya no vive ahí así que no tendría no puedo porque no no podemos vivir ahí como eso no es negocio para ella entonces debemos por terminado esto y en abril usted entiende que el contrato está absolutamente terminado y debe retirar sus pertenencias de ahí y evitarse todo el problema judicial que podría cargar una consulta ¿se puede ir a otro juicio en esto? ¿se puede apelar? si usted quiere ir a un juicio necesita contratar a un abogado lo más probable es que le va a llamar hay algún incumplimiento del contrato y va a salir peor caballero porque acá la señora está reconociendo verbalmente un acuerdo de 250 en el tribunal va a ser mucho más categórico hay un contrato que dice 350 ¿cuánto ha pagado usted? 250 entonces hay una deuda de casi 5 millones solo en canon de arriendo más IPC o sea podemos llegar a 6, 7 millones fácil versus acá que la señora le dice cerremos esto devuélveme la casa claro usted decide no ya está decidido yo para ahorrar tiempo creo que interpondría igual con la acción judicial y si la señora se va el primero de abril tranquilamente como corresponde se acaba esta discusión y si no usted ya no ha perdido tiempo y sigue adelante con las gestiones para recuperar su casa espero que el primero de abril la vamos a estar recordando que vence el plazo podamos recibir tranquilamente esta propiedad y terminar este asunto en conflicto y con esto cerramos las sesiones es que no tengo palabras es que demasiado demasiado carepalo así patudo sinvergüenza inventaron yo no sé de dónde sacaron tantas cosas que eran mentiras además la trataba de arreglar la embarraba mejor porque me gustaría haber terminado como dije el contrato con este año y medio dos años que me estaban quedando pero esa es la ley y hay que respetarla muy agradecida muy conforme con lo que se estableció solo espero que se cumpla y vengan si saben que les va a ir bien porque esta señora salió medio tranquila dicen que el amor todo lo cura pero al parecer hay heridas que no se pueden borrar muy buenas tardes ahora la sesión doña maría y don juan bienvenidos los dos como viene estar en su programa y ahora carmen gloria carmen gloria porque la vengo siguiendo del canal 11 no me acuerdo yo muy lindo y muy lindo su programa muchas gracias muchas gracias a ustedes por la confianza de venir a nuestro programa cuéntenme don juan que aquí viene cuál es su caso llegamos a suspirar que mi señora me pidió el divorcio hace rato doña maría y yo no se lo quería aceptar porque yo todavía sigo enamorada de ella pero ella no da su brazo a torcer y a eso venimos de separarlo divorcio o sea usted quiere divorciarse para satisfacer el deseo de su mujer pero usted no quisiera si dependiera de usted sí porque no quería pero si ella porque sigue enamorado ella quiere separarse y ella quiere separarse ya le dije ya separemos y y repartición de los bienes hemos conversado eso ¿están casados o sea conyugal? sí entonces quiere divorciarse pero porque ella quiere no porque usted quiera y liquidar la sociedad conyugal repartirse los bienes en el fondo porque nos conversamos los dos los bienes de ella son de ella y los bienes míos son míos eso lo conversamos los dos ya y lamentable que llegamos a eso ¿cuánto tiempo llevan casados? como siete años un poquito un poquito yo me sé que más tiempo como siete años ¿y qué le pasó? ¿se le pasó el amor? ambos buenas tardes ambos viudos vuelto a casar ya segunda nupcia para los dos claro pero uno supondría que cuando uno ya está más grande y toma esa decisión tan importante es porque está muy seguro ¿no? es lo que uno cree que puede ser para siempre pero no es así creo que lo mejor lo más saludable es mejor cada uno que siga su camino ¿y por qué? ¿qué pasó? ¿que se acabó el amor? o que se le acabó a usted porque don Juan dice que la una está enamorada sí la verdad que yo me cansé ¿de qué? me cansé porque igual hay maltrato psicológico ¿cómo así? no quisiera entrar en detalle por respeto a mí misma y a mis hijos yo soy madre de cuatro hijos dos hombres y dos mujeres por ende la propiedad que tengo en el primer matrimonio la obtuve bajo el artículo 150 pensando que era para mis hijos pero la ignorancia me casé nos casamos con bienes comunados y si yo fallezco hoy él pasa a ser heredero en un mayor porcentaje y no lo quiero así un 25% entonces quiero que sea todo lo que yo he adquirido que sea para mis hijos y lo que él ha adquirido que sea de él y de sus hijos yo no tengo interés pero esa no es la razón para divorciarse o sí la razón principal son que ya el amor ya no es como era ya no creo que no hay no es que no haya nada pero ya no no quiero seguir soportando nada más que nadie me pisotee eso es lo que siento usted que está pasando en esta relación sí, correcto ¿y alguna vez lo han conversado entre ustedes? sí, lo han conversado yo se lo he dicho conversando enojada no enojada pero las cosas no hubieran solución y si la ama tanto ¿por qué no hubo solución de eso? en la casa de un tío me lo dijo que ha sido el peor error de haberse casado conmigo si él tiene cojones para decir las cosas debiera mencionarlas acá me quedé pero queda así yo él me ha desnoctado como mujer no me daba cuenta de que hablaba muy fuerte el mismo día que firmamos el matrimonio al otro día era otra persona yo le pediría disculpas a ella lo que le dije creo que ya llegó el minuto que basta no quiero seguir soportando nada más que nadie me pisotee eso es lo que siento usted que está pasando en esta revolución sí, sí, correcto ¿y alguna vez lo han conversado entre ustedes? sí, lo hemos conversado yo se lo he dicho conversando enojada no enojada pero las cosas no hubieran solución y si la ama tanto y si la ama tanto ¿por qué no hubo solución de eso? porque uno cuando ama a alguien quiere que ese alguien sea feliz yo le estoy diciendo yo le estoy diciendo yo le estoy diciendo que yo todavía la amo a ella yo le he dicho a ella empecemos de nuevo y ella no no hay cambio y desde que desde que usted habló con él ¿ha habido cambios? porque usted dice cuando él ya me vio decidida que yo me iba a divorciar sí o no empezó a hacer cosas diferentes pero a mí no me convence ¿o sea usted tiene una comunicación diaria? por lo general sí pero no prefiero estar sola creo que nunca tuve que haberme casado ¿se arrepiente de haberse casado? sí prefiero creo que haberlo tenido como amigo era mejor ¿y ustedes cómo se conocieron? fue chistoso ¿cómo? cuente usted fue chistoso ¿por qué? por un crédito ¿ah? por un crédito porque ella estaba trabajando en el banco ¿le dio el crédito? le dio el crédito a mí ¿y usted te le hizo ojitos para que le dieran el crédito y ahí terminaron saliendo? ¿cómo fue esto? oh me siguió me persiguió hasta que me convenció sí si yo era ejecutiva de crédito en el banco y a pagar la letra y quería verla verla ah o sea fue primero el otorgamiento del crédito y después era mensualmente cada vez que pagaba una cuota del crédito volvía a tener esto todos los cinco ah todos los cinco tenía que verla me buscaba pero no o le daba un regalito así sí pero pasaron varios años después la invitaba a almorzar la iba a dejar a la casa o sea pidió el crédito al más largo plazo que pudiera y de repente pasó lo que pasó ¿qué fue lo que pasó? me le replateé a ella le pedí por lo leo por lo leo y demoró como un mes más o menos de contestarme ¿en serio? ¿se tomó tiempo para pensarlo? sí pero cuando uno empieza a salir habitualmente con una persona y seguidamente era como predecible que le iban a pedir por lo leo o por lo menos formalizar la relación o no lo esperaba pero a la edad de uno me daba vergüenza ¿por qué? ¿qué le iba a decir a mis hijos? estoy por lo leando tal cual estoy saliendo con alguien pero un poco a la antigua pero hay que modernizarse yo tuve que decirle hartas veces le dije yo bueno ¿qué es lo que pasa? le dije yo dígale si no los juntamos los dos le dije yo los dos lo hicimos ¿cuánto tiempo entonces llevaban saliendo cuando le pidieron por lo leo? no llevaba saliendo no él me buscaba pero cuando me pidió por lo leo después de unos tres cuatro años yo creo que tiene paciencia don Juan no pero si al año y después y después cuando me pidió por lo leo yo le dije no que me tiene que dar tiempo y me demoré como un mes yo le dije yo y en ese mes usted habló con su familia con sus hijos él tuvo que ir a hablar con mis hijos a ver y le lavaron claro y qué dijeron sus hijos qué dijeron los hijos de la señora cuando usted llegó ahí a pedir permiso para por lo leo habían dos dos de cuatro la mujer y el hijo me dijeron que estaba bien estaba bien que pero ellos dicen que ya la la están reservando que nosotros ya andamos ya se habían dado cuenta y se habían dado cuenta que ellos grandes ya casados y la relación con ellos cómo fue en estos años fue buena fue buena todavía 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 no saben no saben quién los vamos a separar no saben si les dije no sé a casi ella le ha dicho ya pero yo sí ¿se sorprendieron con la noticia? no mucho ¿por qué? porque igual se daban cuenta que yo no estaba bien ¿y cuándo les dijo? a medida que fueron pasando algunas cosas se las fui contando ¿y la decisión final de me quiero divorciar? no la decisión final le dije ya ahora sí sí o sí porque él llamó a la televisión y ahora ya no hay más espera ni nada ahora sí o sea sus hijos se enteraron hace muy poco que usted se quería divorciar no, no, no que yo me quería divorciar hace como dos años hace rato ya como dos años una vez me lo dijo ya en la casa de un tío me lo dijo que ha sido el peor error de haberse casado conmigo ¿y por qué se casado? pero queda así chopo ¿no lo esperabas? es como como uno no espera que la insulten que la menoscaben como persona no lo sabía ¿y las razones que da ella? ¿se hace cargo de las razones que da ella para esa decisión? sí, sí ¿te considera que efectivamente usted le faltó el respeto a su mujer? de faltarle el respeto yo no creo que la la trate mal la insulté pero ella cree que sí pero en otras cosas yo creo que sí ¿en qué cosas? como hacer levantarle la voz eso es faltarle el respeto pues eso yo creo me hago reemposable que fui no me daba cuenta de hablar muy fuerte yo creo que y ella también a ese también también levantaba la voz entonces yo le decía yo me fijaba en ella y no me fijaba en lo mío yo creo que a lo mejor fue eso o fue que fue desgastando incluso que yo le decía le dije yo si no no podíamos llegar a esto yo le dije yo mire cuando nosotros los casamos yo le dije yo mire le dije yo le digo le digo gordita yo gordita le dije yo no interés con nada lo suyo si llega para salir algo usted le dije todas sus cosas van a estar ahí para su hijo yo le firmo inmediatamente le dije yo para yo no tocar y ella no me creyó no me creyó le dije yo estoy hablando sinceramente la verdad sí pero me está llevando el tema a otro plano distinto usted puede haberla querido mucho en forma romántica darlo muchas expresiones de cariño de romanticismo pero si por el otro lado el trato no era el que se merecía la señora no es que nadie se merece también tuve tuve los errores de no de insultarla pero a lo mejor fue donde golpearle levantar la voz todo eso eso también le complicó a ella pero yo de tratarla mal de insultarla no disculpe señorita Carmen Gloria no es que él me trate a garabatos o que me levante la mano si él tiene cojones para decir las cosas debiera mencionarla acá él me ha denotado como mujer me ha basureado como mujer no estoy dispuesta a seguir tolerando nada más que me llegue a dar vergüenza decir cosas acá que si él fuese bien machito debiera decir o aceptar calladito ¿sabe de lo que habla? sí sí es realmente importante y si no quiero ser inoportuna ni tampoco impertinente con las preguntas de detalle pero sí es importante hablar de este tema porque se ha entendido con el paso de los años que es violento golpear a una mujer que no corresponde que es un delito que es violento el maltrato psicológico de las ofensas los garabatos pero hay otras formas más sutiles de violencia que ha costado un poco que se entiendan como violentas y eso es lo que los tribunales de familia llegan a calificar como un maltrato habitual cuando es este trato que valga la redundancia es habitual que denosta que denigra que humilla que a lo mejor no llega a la amenaza al golpe pero que hace daño y por eso se considera violencia también y esa es una conducta que efectivamente que termina por romper una relación por matar el amor y fácilmente se puede remontar esa situación yo creo que tiene que ser eso por lo mismo que me está diciendo que tiene que ser eso por eso que se se derruteó se rompió la relación pero yo en todo caso yo le he dicho cuantones de veces le he dicho que que intentemos de nuevo pero ella no no quiere entonces es como un pasito si se me cae si se me quiebra por mucho que yo lo haya querido por mucho que quisiera que volviera no es lo mismo si lo pego si pego los pedacitos está quebrado para siempre es verdad no lo pego hoy día y mañana lo vuelve a quebrar probablemente ya ella dijo hace un rato hoy es tarde ella dijo muchas veces le pedí que cambiara le dijo hace dos años según la versión de ella que se quería divorciar o sea tuvo plazo tuvo tiempo para poder cambiar pero cambié pero no ella no no da tu vas a torcer no quiere nada no me cansé entonces para para estar ¿cuánto tiempo pololearon ustedes antes de casarse? un año ¿y cambió mucho ese pololeo después de estando casado? sí el mismo día que firmamos el matrimonio al otro día era otra persona ¿y por qué firmaron un contrato de matrimonio? ¿por qué decidieron casarse? porque se supone que era mala toda la vida iba a ser mi compañero de vida pero uno puede tener un compañero de vida aquí al lado para toda la vida sin necesidad de firmar ningún papel es lo que yo le decía es como muy a la antigua que si yo vivo con alguien ¿qué van a decir de mí? mis hijos ¿qué van a pensar? ¿él o usted? yo, yo yo he sido muy perjuiciosa demasiado y esos son errores no no sé pueden ser decisiones personales sí sí hay personas en que estos ritos son tremendamente importantes y hay consecuencias también que en estricto rigor yo debo explicar o sea es distinto cuando uno firma un contrato de matrimonio porque desde ese momento uno pasa a estar amparado protegido por la ley de matrimonio civil claro o el acuerdo de unión civil pero si uno dice no me caso no firmo ningún papel uno vive al margen de la ley uno puede pedir ir a golpear la puerta del tribunal después para arreglar el conflicto familiar ventajas y desventajas pero creo que es una decisión personal la decisión que se toma es la correcta siempre y cuando uno lo haga con la información completa decidieron casarse se murió el amor y estábamos hablando de este tema que a veces obviamos que es este maltrato habitual que hablan los tribunales que ataca el nombre el descrédito la autoestima que termina por mermar el alma de una persona y es un maltrato más oculto que tiene que ver con el trato básicamente porque no tiene que ver ya por suerte hemos ido aprendiendo que no solamente el golpe sino que groserías denigrar gritos también son violencia pero está este otro que como dices tú que tiene que ver con el trato que doy al otro es decir el nivel de importancia que le doy en mi vida que incluso ahí cabe muchas veces el ignorar a la otra persona el no tomar en consideración la opinión de otra persona no hablarle que también se hace mucho esta cosa casi de la ley del hielo que hacían los niños o no respetar los tiempos del otro no avisarle si no llego en tres días no no considerarlo como un otro en este caso señora María a mí sí me relató las conductas no las voy a relatar porque ella no quiere sin embargo si les puedo decir algo sí hablan de denigraciones importantes y lo peor de todo es que son puntuales son una vez y pasan unos días y no te lo digo nunca más y te digo algo feo o algo feo y después siguen y ellos dos generan una relación súper simbiótica porque cuando no son pareja funcionan como muy buenos amigos por eso que ella dice debemos haber sido muy buenos amigos se acompañan van a comprar juntos hay hasta complicidad entre ustedes dos los dos se tratan de usted se ríen esto podría haber sido una muy buena relación de compañía si no hubiera aparecido en Don Juan estas devaluaciones que calan tan hondo que por más que uno pida perdón después tal como viste el ejemplo con el vaso no se van y no se van sobre todo en alguien como la señora María que ya había salido de una relación devaluadora que salió de una relación violenta se paró se reconstruyó y cuando llega alguien y te trata de te devalúa como persona y abre además muchas heridas entonces en el caso de ella por sobre todo se le hace mucho más difícil sobreponerse ¿no es así? ya se abrió esta herida perdón no 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 tiene todo el derecho a desahogarse solo hay una persona que debiera decir perdón en esta sala yo creo que ya llegó el minuto que basta hace rato hace rato hace rato hace mucho rato sus hijos ya son adultos si ya tienen su propia vida pueden tomar sus propias decisiones puede salir adelante y la vida pasa demasiado rápido demasiado rápido puede salir adelante con cuatro uno tiene que hacerse responsable de las decisiones que uno toma de las buenas y las malas pero también tiene que tomar las riendas de su vida vivir la vida para y por usted pensé que ahora esta etapa iba a ser así iba a ser para mí pero me equivoqué y es parte de la vida equivocarse todos nos equivocamos para aprender nuevamente pero eso que existen dos formas de mirar los errores una es lamentarse y quedarse ahí namiéndose las heridas dos imposible no lamentarse para aprender y no repetir sí con la primera dije nunca más me tocó otra vez algo no aprendió de la primera parece sí y don Juan después de este relato después de este análisis ¿qué opina usted? yo le en primer lugar yo le pediría disculpas a ella lo que le hice me he pedido disculpas cuántas veces de lo que le hice y de todos los malos ratos que le he hecho pasar ¿y qué perdón? ¿ah? ¿y qué dijo? de los malos ratos que le hice pasar usted entiende que las disculpas se agradecen está bien es lo que corresponde pero no hacen borrón y cuenta nueva no, no, no sí tampoco sí por eso le dije yo que yo tuve la culpa en esa en ese motivo ¿y entiende el origen de esa culpa de la que usted supuestamente me habla que habría entendido? ¿qué es lo que provoca el daño en ella? no, porque de primera yo largarla la pregunta ya, pero hoy hoy ¿entiende cuáles eran que no quiero que los agallemos ni mucho menos pero usted entiende cuáles son esas cosas que usted hacía esas cosas que usted decía que causaron este daño? yo creo que podía haber sido no quiero decir no, no, estoy pidiendo que me las diga solo estoy preguntando si usted entendió cuáles eran sí ¿está claro? sí o sea, hoy día no las repetiría entonces ni con ella ni con nadie no, ni por nada pues si yo le he dicho fue una vez nomás y nada más no, no fue una vez para que ella sea así o sea, lo que le dije yo fueron dos cosas más 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 dolorosas fueron dos dos veces pero había otra persona al lado y eso es lo que más sintió ella don Juan esto es una conversación que yo he tenido muchas veces con personas hombres y mujeres que generan daño en sus parejas porque creen que no repitiendo exactamente esa palabra y exactamente esa forma van a dejar de hacerlo pero tenemos que ir más arriba esto tiene que ir ver con valorar al otro porque si nos quedamos voy a poner un ejemplo súper bordo si hoy en día Carmen tú te enojas porque yo te digo que no me gusta el rosado de tu blusa y tú me dices oye eso me dolió y yo te digo perdón no lo voy a hacer nunca más pero el día de mañana tú llegas con la pulsera y le digo no me gusta tu pulsera que es fea tu pulsera tú me dices oye eso me dolió no aprendiste nada yo te puedo responder Juan Juan pero si no te dije que la blusa era fea yo te estoy hablando ahora de la pulsera yo sé que es un ejemplo burdo pero eso pasaba acá la señora María le decía esto que hiciste me dolió me hizo sentir menos me hizo sentir devaluada nunca más pero después había otra devaluación por otro lado que para don Juan no era evidente que tenía que ver con lo mismo y ¿sabe con qué tenía que ver? con valorar a la persona que uno tiene al lado con sentir que tiene una persona valiosa al lado porque todos los seres humanos somos valiosos y nadie debería hacerte sentir que no eres importante voy a decir algo para y corríjame usted si estoy equivocada porque puede que lo esté altamente probable puede que lo esté antiguamente nuestras generaciones anteriores los hombres y mujeres teníamos distintos roles y teníamos una categoría distinta en nuestra sociedad entonces las mujeres por ejemplo no podíamos opinar del presupuesto familiar eso era tema de hombres y los hombres ni opinaban de cómo mudar o bañar el agua porque eso era tema de mujeres ¿cierto? y cuando eso se repite se va repitiendo se va repitiendo por poner un ejemplo uno lo siente como una verdad absoluta como que así debiera ser así funcionamos durante siglos ¿por qué vamos a cambiar esto? entonces a veces puede ser que uno quiera muchísimo o quiera creer muchísimo a la mujer que está al lado pero que no se meta en los temas que no le corresponden hay algo de eso le hace un poquito sentido no quiero seguir soportando nada más que nadie me pisotee es como un pasito si se me cae se me quiebra no lo pego hoy día y mañana lo vuelve a quebrar no la saía de valorarla él a mí no me insulta de garabatos ni me levanta la mano pero hace otras cosas que hacen el mismo daño o peor las mujeres por ejemplo no podíamos opinar del presupuesto familiar eso era tema de hombres y los hombres ni opinaban de cómo mudar o bañar a la guagua porque eso era tema de mujeres ¿cierto? y cuando eso se repite se va repitiendo se va repitiendo por poner un ejemplo uno lo siente como una verdad absoluta como que así debiera ser así funcionamos durante siglos ¿por qué vamos a cambiar esto? entonces a veces puede ser que uno quiera muchísimo o quiera creer muchísimo a la mujer que está al lado pero que no se meta en los temas que no le corresponden ¿hay algo de eso? ¿le hace un poquito sentido? claro, yo creo que sí porque que no me preocupé de ella o no la sabía valorarla entonces eso es lo que a lo mejor por eso yo me echo la culpa que yo ahí cometí el error hace unos días hablaba con un grupo de hombres sobre la situación compleja que le está tocando vivir a los hombres compleja entre comillas porque no está compleja tampoco pero para ellos parece que sí que siento que estamos en un periodo de transición todo esto que yo hablé recién de la forma en que veíamos la sociedad es de nuestros padres nuestros abuelos los jóvenes ya estamos viviendo una sociedad más equitativa donde se entiende que todos somos igual de importantes y podemos cumplir los mismos roles un hombre puede crear mejor incluso un hijo que una mujer o una mujer puede poner mejor una rueda en un auto que un hombre ya no no hay roles exclusivos pero esa es la generación que viene y los que estamos en esta generación de transición uno puede encontrar rezagos de la anterior y adelantados mirándose adelante es una situación compleja donde a veces se nos sale por los poros lo que hemos heredado y queremos apartarnos de ello pero aún no tenemos las herramientas como afortunadamente porque yo prefiero que estar en ese cambio somos la generación del cambio de paradigma y como estamos cambiando un paradigma quedan rezagos que algunos no ven que a algunos les duelen mucho que para otros eran parte de la normalidad a lo mejor como era para don Juan por eso que a lo mejor don Juan ni siquiera se daba cuenta de lo duro y potente que era lo que él hacía por eso que para una mujer que ya había salido ya había avanzado ya iba dos escalones más adelante era mucho más doloroso esto es como si fuéramos los cambios de paradigma son como si fuéramos subiendo una escalera así se describe hay algunos que tienen una visión más adelante y hay algunos que recién están viendo el primer escalón pero todos sienten que están en la misma escalera por eso que también es tarea de todos ir ayudando a que los otros avancen y entendiendo al que se queda más atrás tratando de ayudarlo a subir en este caso don Juan yo siento que lo que quiere mostrar Carmen Gloria es que necesitamos que usted se dé cuenta de que lo que hizo estaba mal entendiendo que puede que sea un rezago de cómo funcionaba antes pero ya los tiempos no están y lo que hizo generó mucho daño aprendiendo es la única forma que no vuelva a repetirse la historia y que tenga una oportunidad de tener una pareja literal y no un acompañante eventual una mujer a quien valore y la respete y que no diga que nadie le escucha le escucha solamente usted si el daño me lo está haciendo a mí no sé a lo mejor lo que decía es súper imprudente pero yo creo que el peso de una crianza dentro de una cultura machista profunda naturalizada en la forma de actuar de Don Juan no tiene que ver con las intenciones buenas o malas de él sino que tiene que ver con una normalización de una conducta yo creo que no hay una mala persona en Don Juan quiero creer que no la hay ni hubo malos sentimientos sino que él sentía que hacía lo que era que había que hacer yo en eso estoy completamente de acuerdo Don Juan no muestra las manifestaciones de machismo arraigado que podríamos ver en un hombre maltratador ni tampoco el descontrol del impulso agresivo sino que es esta normalización de estereotipos exacto de ciertas conductas que yo creo que no se daba ni cuenta de lo potente y dolorosa es lo que yo partí diciendo él a mí no me insulta de garabatos ni me levanta la mano pero hace otras cosas que hacen el mismo daño o peor y que tenemos poca conciencia que hacen el mismo daño muy poca conciencia y lo lo que le jugó en contra que yo dije basta porque si no sigo hoy aguantando y porque es dueña de su vida y tiene derecho a ser feliz cuando y donde usted quiera ¿algo más Pamela algo para cerrar? nada más que agradecerle a Oñemería que haya dicho basta ojalá que sea un ejemplo para muchas más y es muy importante cuando decimos basta hacernos cargo de sanar si no las heridas se vuelven a abrir y cuesta mucho y uno vuelve a caer y a Don Juan yo estoy de acuerdo con Carmen Gloria no creo que estemos hablando de alguien que tenga una esencia maltratadora sino que más bien de aprendizaje machista ese cambio si se puede hacer y cuando uno ama de verdad todos esos cambios aunque no sea con la persona que está bien al lado yo puedo aprender a no querer dañar a alguien que ame en futuro y ese proceso de aprendizaje para quien sea o para usted o para sus hijos siempre sería bueno lo va a ayudar a evolucionar y eso lo va a hacer sentir muy orgulloso a usted y sanar también sus propias heridas en esto y quizás cortar la herencia porque que debe venir de atrás muchas gracias Pamela muchas gracias gracias ya contrajeron matrimonio en el año 2016 2016 y el 25 de junio bajo sociedad conyugal Keilan Barré vamos a ver vamos a revisar liquidación de la sociedad conyugal ¿hay deudas en esta sociedad conyugal? no solo hay un patrimonio solo hay a la vez tenemos el matrimonio se realizó en el 2016 y por lo tanto desde ese minuto existe la sociedad conyugal entre ustedes bienes adquiridos en el matrimonio teníamos en Pedro Aguirre Cerda del año del año 2005 este sería un bien propio por lo tanto no entra a la sociedad conyugal en Ijuela el 2019 y en Litueche el 2022 y ambos por el artículo 150 del código civil que considera a la mujer casada en sociedad conyugal como separada de bienes solo para ese fin ahí tenemos lo de la mujer doña María marido tenemos el año 1994 que tampoco entra a la sociedad conyugal porque fue adquirido antes del matrimonio es un bien propio de él después tenemos en mil en 2017 Ijuela que debiera yo esto el caballero dueño del 50% en esta escritura y el otro 50% lo tiene usted por lo tanto aquí debiera parecer así debería ser aquí y acá porque este terreno que compraron lo compraron 50 y 50 después tenemos año 2019 Ijuela de nuevo que estaba en oferta Ijuela dije y después otro 2019 Ijuela que están a nombre del caballero esto es lo que hay en esta sociedad conyugal bienes adquirido por el 50% a ver este lo voy a poner de un color distinto para que se distingue este que está aquí y que está acá bienes propios que son estos dos y bienes adquiridos en el artículo 150 y bienes adquiridos a nombre del caballero don Juan casado en sociedad conyugal cosa debemos considerar uno el administrador de la sociedad conyugal es por ley aún seguimos esperando que esto se reforme hablando de modernidad el marido por lo tanto lo que el marido adquiera como en su calidad de administrador de la sociedad conyugal lo adquiere para la sociedad conyugal y por la sociedad conyugal todo lo que adquiera a nombre de él es 50% para él y 50% para la mujer norma arcaica que sigue en nuestro código civil segunda norma patrimonio reservado o más conocido como artículo 150 todo lo que la mujer adquiera con el producto de su trabajo que realiza separada del marido se considerará que lo ha adquirido como separada de bienes para solo ese efecto tenemos otro color tenemos aquí estos dos este y este requisito para que mantenga su patrimonio reservado el requisito fundamental para esto es que yo no puedo hacer de decir bueno aquí soy de estos bienes me corresponde la mitad y por lo tanto yo tengo esto que es mío más el 50% de los dos terrenos en mi escuela no se puede tengo que elegir o mantengo mi patrimonio reservado o me voy por los gananciales que suma todo todo esto y lo divide por dos entonces yo tengo que elegir o el patrimonio reservado o los gananciales como toma uno la decisión tasando todos los bienes y definiendo si gano si pierdo esa debía ser la decisión correcta pero por lo que escuché acá por eso me atrevo a sugerirlo creo que lo que el caballero dice es quedémonos con los bienes tal como están el que esté a nombre mío a nombre mío el que esté a nombre tuyo a nombre tuyo y el terreno de escuela que era 50-50 el caballero dice usted dijo lo pagó él le corresponde a él entonces desaparece de acá lo borramos y desaparece este 50% y se queda el caballero con el terreno de escuela completo estamos sí creo que es lo correcto lo justo ¿sí? sí cosas que tenemos que hacer primero uno renunciar a los gananciales fundamental y decir que le guiamos la sociedad conyugal de la siguiente forma por acuerdo entre las partes no necesitan explicar por qué hay un acuerdo no necesitan explicar por qué tomaron este acuerdo porque puedan haber raciones emocionales económicas lo que ustedes quieran entonces acá es súper simple liquidar la sociedad conyugal y mantener esto hagamos todo esto porque ya no viene al caso lo mantenemos así ¿están de acuerdo efectivamente los dos? sí yo sé a eso venimos ya entonces don Juan se queda con la propiedad que adquirieron en el año 94 la discuela del 2017 y las dos discuelas del 2019 ¿está por lo correcto? sí pues los de ella y los de ella y los míos míos ya doña María Pedro Aguirre Cerda del 2005 y las dos discuelas que usted adquirió con la articulación 50 perdón recién me vengo a dar cuenta ¿por qué Pedro Aguirre Cerda? porque esa es suya no la que mía es de acá de Maipú puede que haya un cambio de comuna que es la escritura del año 2005 ¿puede ser eso? puede ser pero la casa se la reviso se la muere sí por favor recién me quedó la duda mi casa es 31 del Valle del 2005 patrimonio reservado del artículo 150 del Código Civil doña María María ¿es usted? sí sí entonces ¿se queda con la propiedad que adquiría del año 2005 y las dos discuelas del año 2019 adquirían bajo el artículo 150 del Código Civil? sí ¿y están de acuerdo en liquidar la sociedad conyugal de esa forma? sí a eso venimos vienen a dos cosas la primera dijo el caballero me quiero divorciar ¿cierto? sí primero necesitan hacer el cese de convivencia te han entendido que lo hicieron en marzo de este año el cese de convivencia tiene que tener un año para poder tramitar el divorcio como un acuerdo y si bien hay modificaciones hoy día en proyectos para agilizar el trámite tengo que aplicar la ley vigente hoy y la ley vigente hoy dice que tienen que tener un año o sea recién pueden ustedes tramitar el divorcio en marzo del 2024 antes no tiene ningún sentido porque el tribunal lo va a rechazar de pleno sin revisar nada la va a rechazar punto lo que sí podemos hacer es la escritura de liquidación de la sociedad conyugal y por lo tanto que ustedes queden a partir de ese momento separados de bienes cada uno con sus propios bienes y esperen hasta marzo del 2024 donde simplemente firman un divorcio sin liquidar la sociedad conyugal esa separación de bienes debe hacerse por escritura pública ante notario redactado por un abogado e inscrita en el registro civil nosotros podemos ofrecerle los servicios de grupo defensa quienes gentilmente conociendo el caso se han están dispuestos a la redacción de este documento ¿están de acuerdo? sí ¿están de acuerdo? entonces los vamos a poner en contacto con grupo defensa para que concurran a firmar esta escritura de liquidación de la sociedad conyugal y puedan inscribirse en el registro civil quedando a partir de ese momento separados de bienes en espera de que el marzo del 2024 puedan tramitar su divorcio tienen un año para confirmar ratificar la decisión de divorciarse les recuerdo que para poder divorciarse es esencial que tengan no solo el certificado de cese de convivencia sino que además domicilios distintos lo que no me quedó claro durante el desarrollo de esta audiencia que no vivan bajo el mismo techo y que obviamente no hayan reanudado tampoco la vida en común durante el plazo de a lo menos un año y con esto cerramos la sesión no sé como tenía la cara y la personalidad para venir a pararte aquí y venir a hablar más encima que por culpa culpándome a mí de su adicción lo que él no pudo dar como hombre que jamás se puso los pantalones está con ese resentimiento de ella como odio no sé de él ese odio en su corazón y le pido perdón por lo que ha pasado y siempre voy a estar con mis hijos y de ella que pueda mejorarse también su corazón y